Hola, buenos días. Este es un tutorial de After Effects. Vamos a crear una composición para hacer algunas pruebas de rotación. Bien. Lo vuelvo a crear. De tamaño de pantalla. Había quedado una pantalla vieja. Vamos a poner... NTSC Sí. Muy bien. Vamos a incorporar... un texto. Sí. Para... hacer unas pruebas de rotación. Voy a... agrandar el tamaño de la letra. Sí. Bien. Lo vamos a dejar así. Muy bien. Lo primero que vamos a probar van a ser rotaciones en el eje Y. Para esto vamos a tomar la herramienta panorámica trasera y vamos a desplazar el eje de rotación hacia aquí al costado de la pantalla. Vamos a convertir esta capa en 3D. y fíjense que si presionamos la tecla R de rotación y producimos una rotación en Y, podemos producir este efecto de desplazamiento en molinete. Es decir, podemos poner que al principio el texto estuviera aquí. Sí. Y después de un tiempo el texto rote y se posiciona aquí, en 0 grados. Muy bien. Bueno, esta sería la primera prueba. También podremos pedirle al mismo texto, voy a sacar esta rotación y voy a modificar el punto de ancla de nuestro texto y lo voy a poner en la parte con la herramienta de panorámica trasera y lo voy a ubicar en la parte superior del texto. Ahora las rotaciones las voy a realizar en el eje X. Fíjense cómo hago desaparecer y aparecer el texto y la idea sería generar un efecto de texto en Bible. Entonces, en tiempo 0 voy a tocar el fotograma clave de rotación en el eje X. Voy a ubicar el texto aquí, justo cuando no lo veo. Sí, cuando está en este lugar. Y después, por ejemplo, le voy a pedir que el texto baje y siga para acá. Un poquito después le voy a pedir que vaya para el otro eje. Otro poquito después, más o menos siempre en el mismo intervalo. Aquí y luego que vuelva a 0. Que pase un poquito y que termine en 0. Sí, más o menos. Entonces, la rotación va a producir este efecto. ¿Sí? Muy bien. Bueno, esta es otra prueba más de rotación. ahora vamos a hacer una composición un poquito más compleja simplemente para repasar lo que prendimos hasta acá. Vamos a crear un nuevo texto. vamos a ponerle la palabra producciones, por ejemplo. Vamos a achicarlo. y lo vamos a ubicar aquí abajo. Entonces, vamos a tocar la tecla sin que haya ninguna espacio seleccionada. Presiono la tecla P de posición, me despliega la posición de las dos capas y con Shift la tecla R entonces me despliega la posición y la rotación. convierto las dos capas en tres dimensiones. Voy a correr la ventana ahí y ahora le voy a pedir, por ejemplo, en el segundo 5 la posición y la rotación en el eje griega de la palabra producciones esté en este lugar y también la posición y la rotación en el eje griega de la palabra ABC. Un rato después le voy a pedir que el texto sí, esté un poco por detrás ¿Sí? por eso me alejo en el eje Z otro poco por detrás en el eje Z en la letra A y a su vez también le voy a pedir que esto dé dos vueltas no voy a cambiar los grados sino directamente voy a ir a las vueltas voy a ponerle dos acá arriba esto significa que va a dar dos vueltas y acá arriba también le voy a poner dos muy bien entonces de acá hasta acá esto gira como si fuera una carta muy bien voy a ir un poquito más para atrás y voy a ubicar por ahí y voy a ubicar cada uno de estos textos en otro lugar y también le voy a dar una rotación mayor por ejemplo unas diez vueltas cada uno me incorpora los fotogramas claves fíjense en estas posiciones y mi animación llega ahí se junta ¿sí? y sigue está bien acá fíjense que ya están los dos alineados y siguen girando hasta llegar aquí muy bien bueno después podemos terminar esto con algún otro adorno por ejemplo le podría poner a las dos palabras el efecto que tenemos ya con la instalación efecto simulación por ejemplo pixel poly ¿sí? la producción le agrego pixel poly fíjense que ahí lo está incorporando y le voy a pedir voy a cambiar todos estos valores a cero gravedad cero fuerza cero vueltas le voy a poner cero fíjense como acá la palabra está completa ¿sí? y le voy a pedir entonces que hasta aquí la palabra esté completa ¿eh? pero un poco después la palabra producciones le voy a aumentar la fuerza y también sin activar fotograma clave le vamos a pedir que el grid sea un valor chiquito entonces lo que hace es una vez que giro revienta así y explica lo mismo lo puedo hacer con el texto abc le agrego el mismo efecto pixel poly y le puedo pedir que acá la fuerza esté en cero esto en cero y esto en cero y también esto le voy a pedir que esté pero un rato después le voy a pedir que la fuerza aumente ¿sí? entonces la animación completa inclusive vamos a activar el desenfoque de movimiento por si va muy rápido para que genere la rotación de los textos ¿sí? y después la explosión muy bien bueno hasta acá este tutorial vamos a complicarlo un poquito más en el próximo que es que es que es que es lo que hace que es que es